bueno hola a todos me presento así un poco por encima yo me llamo javier agente soy artista de vfx y durante estos 10 años pues he tocado un poco muchísimos palos de todo el tema del diseño digamos del mundo del diseño empecé como diseñador gráfico la vez que estudiaba luego me pasé a la info arquitectura la visualización 3d de edificios arquitectónicos digamos de alguna manera y después pues terminé entrando en cine y televisión y especializándome digamos como artista vfx y es lo que más o menos vengo haciendo hasta el día de hoy actualmente por temas de pandemia y situaciones personales pues decidí venir aquí a españa he estado fuera mucho tiempo decidí venir a españa está un poco más cerca de mi familia y ahora mismo tiene una empresa que se llama golden race que lo que hace esta empresa es productos digamos que son los productos que se venden a las casas de apuestas y son un deporte todos están hechos con 3d y todos están visualmente son digamos casi fotos realistas aunque son videojuegos o llamarlo de alguna manera y pero bueno nosotros nos encargamos sólo de la parte visual y de que estos juegos que funcionen digamos a nivel visual y etcétera y después aparte pues hago algunos freelance por algunas empresas y ahora pues estoy empezando a colaborar con voxel y está básicamente mi primera mi primera primer ejercicio que voy a voy a pilotar digamos quiero antes de empezar a presentar ejercicio y demás me gustaría probar en la tema este de compartir pantalla para que todo funcione y os voy a poner la reel de voxel vale para que veáis qué es lo que hacen ellos y luego pondré la mía aunque realmente ya os digo es un poco otro mundo con esto aunque se parto de esta base que ustedes queréis estudiar y estáis aprendiendo aquí pero obviamente vais a ver una cosa totalmente distinta estoy compartiendo se ve vale pongo el portafolio de voxel ah 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 ¡Gracias! Mi reel vais a ver que no tiene nada que ver, es otro mundo distinto, pero bueno ¡Gracias! 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 Vale, lo que os quería comentar un poco es que aunque sean dos mundos que parecen completamente distintos realmente comparten una base que es lo mismo, que es lo que yo estudié y lo que vais a estudiar ustedes y al final es un árbol que va saliendo para una dirección o para otra, ustedes podéis salir para el tema de motion, graphic, diseño podéis salir para el tema de infraestructura, o sea la base que os dan en las escuelas es muy potente y muy fuerte y os hacen crear, o sea que los cimientos del edificio tengan una base sólida y todo lo que venga después sea agregado al conocimiento base y al final yo quería enseñaros esto que es mucho más distinto a lo que se supone que habéis visto en la reel pero al final hay que pasar por aquí para donde queráis ir, son árboles distintos ¿vale? Si por algún caso, motivo o cosa, el sonido se va un poco, no se me escucha, queréis que repita algo yo no sé si, porque yo no escucho a nadie, no sé si se me está escuchando perfectamente estoy un poco preocupado por el sonido, lo digo así que continuamos ahora quería presentaros el ejercicio ¿vale? el ejercicio es este que el vídeo este ya lo tenéis ustedes ahí es un ejercicio súper básico y súper sencillo, no me voy a meter en herramientas muy locas o complicadas de ninguno de los dos programas que vamos a tocar que son Photoshop y After Effects voy a intentar hacer de la forma más rudimentaria entre comillas para que no se pierda nadie si alguien no ha tocado nunca Photoshop no le voy a poner usar o el tampón de clonar en esta capa y otra no, vamos a usar cosas que sean básicas y todo el mundo sea muy sencilla no me quiero meter de que una persona sepa más que otra o haya tenido más experiencia en el programa que otra en fin, eso no y After Effects exactamente igual cosas básicas y vamos a tocando vais a ver los resultados que son sencillos de hacer rápido y vamos a ir sobre la marcha con esto ¿vale? ¿qué más? ¿qué más? vale, el proceso tengo aquí mi chuletilla si me veis mirando a otra pantalla porque me he hecho mi guioncillo el proceso para hacer esto ya os he dicho es sencillo preparar una imagen vamos a preparar una imagen en Photoshop la vamos a organizar por capa la vamos a recortar vamos a añadir elementos lo que queramos hacer en esa imagen luego la vamos a trasladar a After Effects y en After Effects vamos a crear un escenario 3D un environment 3D vamos a crear el espaciado entre las capas y vamos a meter distintos tipos de efectos yo voy a meter los que me dé tiempo ¿vale? aquí por ejemplo veis que hay una niebla animada que está entre las montañas y niebla que se va animando que le da un aspecto más que como que está más vivo el globo está animado también vamos a hacer todo esto espérenos de tiempo a todos yo creo que sí hemos hecho perdamente tiempo y si sobra tiempo os voy a enseñar varias cosillas más que se podrían hacer y tal y cual que eso ya no lo tenéis ustedes pero bueno para que veáis posibilidades ¿vale? las claves para que este ejercicio salga bien cómo hay que preparar y elegir una imagen incluso se puede hacer en cualquier imagen esto lo hemos visto en yo lo he hecho harto de verlo en documentales muchos documentales que se usan fotos antiguas y se preparan de cierta manera para que cuando conforme vayas viendo la foto antigua pues hay un paralaje del fondo con la parte de adelante queda parecido eso siempre Netflix yo me vamos yo tengo Netflix siempre lo he estado con Netflix liado veo muchas pelis y hace no mucho el salva pantalla por llamarlo de alguna manera que tenía cuando tú no elegías película ni movías alrededor de la imagen era una te presentaban los proyectos nuevos que tenía de esta manera había un fondo no sé si os acordáis ustedes lo habréis visto había un fondo y encima del fondo flotando se veían varias cosas había como dos o tres tarjetas entonces tú veías una imagen que estaba animada de esa manera ¿vale? eso es súper interesante lo que os quiero decir que esto se usa un montón esto es para temas de en videoclip lo he llegado a ver una vez que dominéis estas técnicas esto es súper útil y os viene de escándalo ¿vale? ¿qué más? claves para que esto salga bien hay que tener imágenes con una muy buena resolución porque vamos a meter cámara dentro vamos a acercarnos en ciertos puntos si ya estamos partiendo de una imagen muy pequeña ya se nos van a ver píxeles se nos van a ver el truco o sea imágenes mientras más grande mejor esta imagen yo la he sacado a 1080 máximo porque es el formato en el que vamos a salir vamos a intentar no meternos mucho entre las montañas y vamos a dejarla con este efecto que estáis viendo no nos vamos a complicar mucho después ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? que tengan elementos en primer término y en el fondo si tienen solo dos elementos pues ya se nota que son dos fotos y ya no se nos nota se nos ve el truco hay que mientras más tarjetas pongamos mientras más subdividamos esa imagen en profundidad más bonito va a quedar el efecto y más sensación de 3D real va a dar esto es una imitación de lo que el 3D hace y y queda estupendo ¿vale? y ya está yo creo que ya está vamos a empezar con vamos a abrir Photoshop no sé si yo tengo el chat por aquí ¿verdad? lo habría de abrir yo también no sé si hay cualquier cosa pues me avisáis vamos a abrir Photoshop que lo tengo yo aquí y vamos a abrir el ejercicio en PSD también os comento ¿vale? como habrá gente que quiera el Photoshop diga bueno yo ya lo sé o yo me interesa After Effects o simplemente voy a atender más que estar haciendo cosas porque me interesa perdón me interesa saber usar After Effects lo que os digo ya el Photoshop ya lo he visto mucho y tal pues no me interesa quiero atender a la clase más que estar haciendo cosas a la vez que yo hablo pues tenéis otro ejercicio que pone para After Effects ese que pone para After Effects está ya listo con lo que yo voy a hacer ahora y ya por el siguiente paso que va a ser metido es After Effects y ya lo tenéis ¿vale? vamos a ponernos con la preparación de esta imagen que tenemos aquí vale vamos a quitar todas las capas que es este panel bueno del tema de Photoshop yo me imagino que alguien lo habrá tocado hay gente que sí gente que no os presento Photoshop ustedes ustedes Photoshop este programa está muy bueno un programa estándar ahora mismo súper potente y lo que nos interesa es saber de aquí ahora mismo digamos que en la parte izquierda tenemos las herramientas que es lo que vamos a estar usando para tratar la imagen y aquí en la parte derecha abajo a la derecha yo si ustedes lo tenéis en Windows y os vais a Workspace vais a tener esenciales aquí hay distintos si lo ponéis en esencial seguramente os aparezca igual que yo porque yo no he tocado nada aquí es como el programa te viene ¿vale? tenéis la lupa aquí yo voy a intentar no usar muchos atajos de teclado porque por lo mismo que os digo yo si me pongo a usar atajos de teclado ustedes no veis que estoy haciendo y entonces no os interesa de nada voy a intentar no usar y clicar donde haya que clicar ¿vale? si os vais a la lupa que es la herramienta de aquí pues nos vamos a ir a hacer candy alejando arrastrando la pantalla que esto es lo vamos a usar ahora mismo muchísimo y si usáis la manita que está aquí al lado de la lupa pues cuando uséis la lupa le deis zoom la manita vais a mover la fotografía ¿vale? básico, básico pero es que claro sin saber el nivel que tenéis ustedes siendo tantas personas yo no me puedo poner a dar nada por hecho porque no entenderme entonces el fin de todo esto es tener una una sección de capas por ejemplo aquí tenemos el background que está negro y es lo único que se ve hay una sección de capas que se van a construir de atrás a delante o delante a atrás como ustedes lo queráis poner donde tenemos un fondo y desde el fondo hacia adelante vamos a ir agregando montañas que se van a ir recortando en tarjetas si vais viendo estamos construyendo por capas se puede digamos dejar globo solo con el fondo transparente depende de como veáis y no veáis las capas en el ejercicio de ahora mismo de Photoshop lo que voy a hacer aquí están nombradas las tarjetas 5, 4, 3 y 1 y 2 juntas en la misma vamos a separarlas que es 1 y 2 las vamos a poner como 1 y 2 separadas para que ustedes vean cómo se usa el Photoshop cómo vamos a recortar y cómo vamos a vale entonces yo lo que voy a hacer ahora mismo es coger la de tiempo vamos a coger la capa 1 y 2 la vamos a duplicar para duplicarla lo mejor que podéis hacer es botón derecho duplicar o se arrastra directamente a este iconito de aquí que tiene un más esto la va a duplicar automáticamente como queráis vamos a nombrarla doble clic nombramos ponemos la capa que está debajo siguiendo el orden de las demás capas la vamos a poner 5, 4, 3, 2 y la de arriba la vamos a poner como 1 vale el ojito de la derecha nos oculta y nos desoculta capa yo creo que las vamos a ocultar todas y vamos a dejar por ejemplo la que vayamos a trabajar que va a ser la 2 vamos a trabajar en esta capa lo que nos interesa de aquí de la 2 es borrar todas las montañas que están detrás y dejar perdón vamos a trabajar la 1 mejor vale va a ser más sencillo entonces seleccionamos la capa número 1 y visualizamos solo la capa número 1 y lo que vamos a hacer perdón es dejar la montaña que está en primer término y borrar el resto vale para hacer esto vale lo que la herramienta que os voy a recomendar que uséis es una que se llama la pluma pluma está pues lo diré pluma está aquí es esa herramienta de ahí el shortcut es la P cuando os ponéis encima de una de una herramienta sale entre paréntesis al lado que el shortcut tiene que es el atajo del teclado vale entonces vamos acercándonos a la imagen y con la pluma pues muy sencillo muy rápido esto o sea ya la calidad que le deis a vuestra imagen tiene mucho que ver con el tiempo que perdáis en ella perdáis entre comillas no se pierda nunca tiempo por echar más calidad entonces mientras más os acerquéis y más y más detalles queráis conseguir de la imagen pues mejor mejor si tenéis tiempo por supuesto muchas veces el tiempo no os va a ayudar a hacer una imagen de calidad vale tendréis que ir corriendo depende del tiempo que tengáis y habrá que hacerlo lo mejor que se pueda en este caso yo voy a ir corriendo con el tiempo que tengo y lo vamos a hacer lo mejor que se pueda vale pero vamos ya podéis ver que no tiene mucho misterio simplemente vamos a ir haciendo clic con esta herramienta clic 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 con esta herramienta y vamos a ir recortando la montaña lo mejor que se pueda esto con más tiempo os acercáis incluso más usáis la usáis la pluma como se debe de usar que es arrastrando realmente y haciendo curvas y adaptando la pluma a la montaña ahora mismo con el tiempo que tenemos no nos vamos a complicar mucho la cabeza esto no sé si lo estáis haciendo ustedes a la vez que yo yo voy a dar un poco de tiempo ahora vale tenemos el primer término que son las montañas que están aquí el segundo término y vamos a ir seleccionando las montañas que están en el primer término y sería más o menos por ahí la cosa una vez que ya habéis terminado de hacer perdón estoy usando tajos de teclado una vez que hayáis terminado de hacer la selección de la montaña lo que nos interesa ahora es seguir fuera del marco de la foto vamos a ir haciendo esto vamos a llevarlo hasta donde pusimos el primer punto y vamos a cerrar el trazado esto es interesante vale esto es importante esto es importante se cierra el trazado porque esta va a ser la selección que vayamos a hacer ahora vale voy a ir lentamente bueno voy a dar un segundito porque no sé yo si esto vamos muy rápido o no la idea es que dentro del 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 trazado digamos que hemos hecho en la pluma este es lo que queremos seleccionar va hasta ahí dentro vale una vez que tengamos cerrado el trazado entero si le damos botón derecho al trazado no a la imagen al trazado nos salen cierto tipo de cosas que podemos hacer con este trazado que hemos hecho ahora mismo no es nada es un trazado vectorial que está ahí flotando le vamos a dar hacer selección yo tengo make selection ustedes tendréis en español si lo tenéis en español no sé cómo lo habréis instalado make selection o en alemán o en ruso no sé qué tendréis y nos sale esta ventanita esto nos va a decir cómo queremos que el trazado si es un corte a cuchilla super fino y preciso o si vamos a tener un poco de degradado que se funda un poco o se degrade un poquito el de eso entonces yo normalmente lo dejo a uno porque no hay normalmente cuando usas pinceles que es la otra opción de hacerlo que es pintando la máscara siempre se te va un poco y es como se suele utilizar o sea que si le pones uno yo creo que va a quedar mejor le pones un uno un dos depende del tamaño de la foto vais probando ok vale y ahora veis que hay una selección hecha que no se si se ve con el streaming vale pero toda esta fila hay una selección ahí hecha que nos indica que tenemos que tenemos seleccionado la parte de esta parte de la montaña lo que vamos a hacer ahora es control x es que se puede hacer de dos maneras vale una que sería invertir luego la selección y borrar de la otra imagen la parte que no nos sobra o hacer control x a mi se me ha ocurrido que esta va a ser más sencilla así que vamos a tirar vamos a tirar por aquí vale vamos a darle a control x vamos a darle a control v pero no le vamos a dar a control v le damos a control shift v esto nos va a pegar la imagen en el mismo sitio donde estaba si le deje a control v posiblemente la pegue en el centro de la imagen como un objeto ahí y ya está que ha pasado ahora pues mira nosotros teníamos el 2 que lo hemos nombrado antes y este 2 tiene las dos imágenes juntas yo me acabo de dar cuenta que esto ha sido un poco lío para ustedes vamos a borrar la capa número 2 vale esto es mal profesor mal profesor y ahora tenemos en otras capas nuevas que hemos creado la 1 que pasa a ser la 2 porque son las montañas de fondo perdonadme por esto y después está la layer 1 que se ha creado nueva al cortar y pegar que tiene lo que sería el 1 ya tenemos la división hecha no hacía falta yo os iba al día más con la otra manera y sobre la marcha ha caído que es lo que nos interesa ahora si veis el 2 y veis el 3 y veis la capa 4 lo que os dais cuenta es que hay una especie de fundido que yo he hecho por abajo hasta el infinito con un poco de detalle una cosa muy básica esto habría que hacerse con un tamponado de clona en condiciones esto habría que hacerse de otra manera de tiempo echa mucho tiempo yo no tengo no me interesa que estéis aquí con esto porque no vale para nada entonces vamos a hacerlo de forma rudimentaria vamos a coger los píxeles estos que tenemos en el borde de aquí abajo y los vamos a estirar para abajo estirar para abajo ¿por qué se hace esto? porque luego cuando tengamos un paralaje nosotros necesitamos cubrir los huecos si nosotros tenemos y esto es básico del ejercicio que estamos haciendo si nosotros tenemos capa 1 y capa 2 y ahora movemos la cámara la cámara digamos hacia arriba nos vamos a dar cuenta que esta capa 1 se va a venir hacia abajo y nos va a dejar pues unos píxeles ahí sin nada entonces todo eso hay que arreglarlo en Photoshop y para eso yo quiero que este ejercicio lo hiciéramos aquí no directamente en After Effects hay que darse cuenta de este tipo de cosas y luego en After Effects lo vais a ver cómo pasa la capa 2 que es la que está detrás de la 1 al quitarle la 1 de enfrente se nos queda con el hueco entonces seleccionamos la capa 2 y aquí hay una herramienta que se llama el dedo creo que en español se llama dedo ahora me he dejado la duda yo es que siempre lo uso en inglés bueno el dedo que es esta cosa de aquí es esta herramienta de aquí ¿vale? y esto lo que nos va a hacer es que va a seleccionar los píxeles que estén dentro o sea va a seleccionar los píxeles que estén dentro del círculo de la herramienta obviamente y nos lo va a tirar para abajo no nos interesa deformar la imagen que está dentro esta imagen si se nos va a ver luego voy a dar a control Z no nos interesa cargarnos estos píxeles que son píxeles válidos y que se van a ver se van a ver de verdad lo que nos interesa es con una herramienta con un tamaño de herramienta que no os lo he dicho esto botón derecho cambiáis el tamaño de la herramienta ¿vale? ya os digo que no sé cuánto nivel trae si habéis pintado antes pero bueno botón derecho y aquí decís qué tamaño de herramienta del pincel le estáis usando ¿vale? vamos a poner un tamaño grandecito más o menos así y vamos a coger los píxeles que estén en el borde os vuelvo a repetir esto es muy rudimentario esto cualquier persona muy seria trabajando me va posiblemente me riña me diga tío esto no se hace así vale lo sé pero repito estoy intentándose lo más sin saber el nivel que tenéis estoy intentándose lo más útil con la herramienta ¿vale? pues vamos a intentar que esto de hecho podemos hacer una cosa que es usar la dureza del pincel la vamos a poner a tope para que sea todavía más más bestia todavía lo que arrastre ¿vale? vamos a traernos esto hasta el infinito y más allá esto os repito en la escuela en la escuela posiblemente os lo enseñen mucho mejor de lo que os voy a enseñar yo pero en la escuela os lo enseñen con mucho más tiempo ¿vale? estamos y seguros que os lo van a enseñar mejor que esto ¿vale? esto es lo que es también lo que nos hayamos cargado de la imagen original nos vamos a luego taparlo nos vamos a cubrir un poco las espaldas si nos hemos comido unos píxeles de por aquí arriba luego en HLF lo podemos disimular y no se va a notar ¿vale? no preocuparse mucho por eso ¿vale? pues ya estaría más o menos lo que yo quería enseñaros ya que estamos se me ocurre para el que tenga un poco más de nivel de esto y para que veáis la forma de la que hay que hacerlo realmente podríamos usar un poco el tampón de clonar rápidamente muy rápido muy ¿vale? sería simplemente ir clonando distintas zonas de la montaña y las vamos a ir tamponeando por aquí ¿vale? entonces no estamos perdiendo información locamente ¿vale? y estamos de alguna manera pues repitiendo ciertos ciertos trozos de la montaña para conseguir que que no sea este esta cosa derretida aquí ¿vale? vamos a dejarlo así no nos vamos a complicar mucho más la cabeza pues no tengo ganas de de que no lleguemos me interesa que lleguemos al final y esto ya es el amor que queráis darle ¿vale? esto ya es el tiempo que le queráis echar cuánto queráis echar aquí repito la forma de hacerla es con el tampón de clonar esto que estamos haciendo es para salir del paso rápidamente no tengo ganas de no tengo ganas de meterme en en sitios donde no deba llegar ahora mismo en temas de Photoshop y de cosas ¿vale? ¿qué nos queda? vamos a hacer repaso rápido de cómo está la imagen antes de llevárnosla fuera de aquí ¿qué nos queda? tenemos un fondo que se ha hecho con el mismo dedo estirando con el con la herramienta del dedo estirando por abajo tenemos una capa que está un poco más delante tenemos otra capa que está delante tenemos la última capa que está aquí delante que ya podéis ver que el trabajo que he hecho fino fino no ha sido pero bueno vamos a dejarlo así de momento tenemos otra capa que va a estar justo delante si veis si veis os digo lo del filo porque tenemos que intentar que esto no pase ¿vale? que no nos comamos de la imagen real aunque aquí también se ha ido un poco que se puede hacer con el tampón y se puede ir tamponando ¿vale? y después le he metido un globo que lo he cogido de cualquier foto de internet y lo he puesto aquí arriba porque vamos a animar y vamos a jugar un poco vamos a animarlo y lo vamos a poner por ahí ¿vale? este esta escena así tal como la tenemos por capas y demás lo vamos a guardar ¿vale? y lo tenemos en ejercicio voy a poner ejercicio 2 por ejemplo ¿vale? para saber bueno voy a poner ejercicio en directo lo guardamos como PSD que es el formato de Photoshop no tenéis que rayar mucho con eso y ya está automáticamente digamos que es muy compatible con todo el paqueteado ¿vale? va a ser muy compatible con todo el paqueteado para todo lo que queráis lo podéis llevar a Illustrator de Illustrator lo podéis meter a Photoshop de Photoshop lo podéis pasar a After Effects un poco todo ¿vale? y ya tendríamos preparado el documento de Photoshop para llevar a After Effects ¿vale? si abrimos a After Effects que lo tengo yo por aquí en algún sitio aquí está esto lo puedo subir esto es After Effects cuando abráis After Effects lo más seguro es que os aparezca una ventana flotante de los proyectos que tenéis y tal igual yo la he cerrado ya porque eso no nos interesa ahora mismo ¿vale? cosas que también os quería hablar creo que no lo he llegado a decir para el tema de la imagen también es interesante que cuando elijáis una imagen o la estéis preparando todo el tema de gestión de grano lo evitéis ¿vale? no gestión de grano perdón todo el tema del grano que tenga la imagen como por ejemplo esta imagen una imagen que está muy granulada eso intentad evitarlo porque luego lo suyo sería que el grano animado el granito de vídeo de cuando tú ves un vídeo todos los vídeos que tú vayas a ver absolutamente todos tienen una gestión de grano que viene de la cámara y si se usan imágenes se le agregan digital porque le da esa vida que parece un vídeo hace que la imagen vibre es uno de los trucos que se suele hacer para que una imagen parezca un vídeo cuando se está animando se le mete grano se le meten ciertas distorsiones de cámara se le meten cosas para que parezca realmente que se ha grabado en vez de una imagen animada ¿vale? esto si la podéis elegir sin grano a mí es que me gustó mucho esta imagen porque siempre yo la llevo varios años viéndola y me gusta mucho por toda la profundidad que tiene y digo mira pues aquí se puede además es una imagen enorme la original es enorme entonces también lo del grano lo digo por esto una vez que ya empecéis a estirar no sé si se ve en el streaming pero cuando empecéis a estirar el grano se va ya va a haber partes con grano y sin grano eso es un poco que hay que mirarlo también Photoshop tiene opciones para borrar el grano y podéis tratar la imagen para que se prepare de otra manera pero bueno lo dicho no quería meter en mente más de Photoshop extenso y tal ahora aquí tenemos HLF lo que nos interesa de HLF aquí os vuelvo a repetir HLF conforme lo abráis lo vais a tener así no he movido paneles no he ocultado ni he enseñado cosas que no estén si no me equivoco si no le dais aquí a estándar o le dais lo mismo Windows Workspace y aquí tenéis Default que es lo que yo tengo ahora mismo o sea en defecto ustedes pues lo ponéis en defecto y tendréis que tener algo muy muy parecido a lo que tengo vale la forma de ya os he dicho el PSD que hemos guardado que es el formato Photoshop ya es compatible con todo el paquete yo diría que casi todos los programas de Adobe entonces vale lo que vamos a hacer es una de dos o le damos botón derecho aquí en el panel de proyecto aquí es donde se van a meter todas las imágenes que vamos a usar en este proyecto si estamos usando carpetas con secuencia de imágenes se meten las carpetas aquí aquí puedes organizar como si fuera un escritorio creas una carpeta mete cosas dentro pues tienes una carpeta de diseño otra carpeta de logotipo otra carpeta no sé qué te organizas el proyecto como quieres vale y todo esto lo puedes usar luego en las secuencias que vayas creando si usamos el botón derecho y le damos a importar file o importar archivos me imagino que será en español si nos vamos al escritorio yo tengo aquí una carpeta que se llama masterclass entrega en mi caso es entrega porque es la que os envía a ustedes y ahora tenemos ejercicio live si habéis nombrado ejercicio 1 y ejercicio 2 y ejercicio 0102 y ya lo habéis nombrado con esa nomenclatura tened cuidado mucho cuidado que no esté en Photoshop Sequence que es esta opción de aquí esta opción os va a reconocer los distintos archivos que se llaman 0102 como fotogramas de la misma secuencia y a mí me pasó cuando estuve preparando el ejercicio que no daba con la clave y se me olvidó que era esa opción que es muy típico que tú esté con 10.000 cosas y no te des cuenta de que ese tip no te deja seguir para adelante todo el ejercicio entonces Photoshop Sequence lo vamos a quitar por si acaso tuvierais imágenes y os la vaya a importar todo a seguir vale entonces vamos a darle ejercicio live o el nombre que ustedes le hayáis puesto en vuestro caso para After Effects en los que no hayáis hecho el Photoshop le vamos a dar para After Effects yo le voy a dar live aunque se me ocurrió que podía haber usado el de para After Effects porque así tenemos el mismo archivo todos y ya está la forma de de importar os va a salir esta ventana que os va a pedir cómo lo queréis importar se puede importar Photoshop el Photoshop entero como una sola imagen que lo que lo reconozca como una imagen sin nada y lo podéis importar como capas que es lo que nos interesa las capas que hemos preparado pues ahora las quiero tener aquí también para poder seguir animándolas y jugando con ellas vamos a darle como composición como composición y lo vamos a dejar en editable vale para que podamos editar todo sin ningún tipo de problema le damos ok y vamos a ver que ahora se nos ha creado una carpeta donde están las layers que teníamos las capas que teníamos están todas aquí vale y una composición con todas las capas juntas si le dais doble clic a esta composición ya automáticamente se os abre y estáis trabajando con el Photoshop para animar vale pues ya está bien tenemos una línea de tiempo que son ahora mismo 10 segundos ustedes posiblemente no tengáis 10 segundos porque creo que esto se crea conforme el último proyecto que hayáis hecho teniéndola el ratón aquí en ejercicio live si pulsáis se os va a activar en azul este cuadro de la imagen y ahora ya automáticamente podéis venir a composición y os vais a composición settings vale que es control K normalmente uso control K pero si no si no sabéis el shortcut ese podéis usarlo aquí aquí os va a decir todos los detalles de esta composición a cuántos fotogramas por segundo vamos a ir al tamaño de la imagen todo este tipo de detalles y de cosas incluso el fondo si lo queremos transparente porque el vídeo vaya a salir en otra forma de otra transparente y lo que nos interesa es esta parte de aquí a ustedes vale que lo miréis vamos a ponerlo en 10 segundos estos son milisegundos segundos minutos y horas los números están así organizados de esa manera entonces ponerlo en 10 segundos para que todo el mundo tenga por si yo en la línea de tiempo pongo un punto en el medio que todo el mundo esté poniendo en el segundo 5 no que tengáis una composición de media hora y el punto en medio va a ser un cuarto de hora o sea que todo el mundo estemos trabajando en el mismo rango vamos a ponerlo 0, 0, 0 10, 0, 0 10 segundos se acabó y aquí en la línea de tiempo vais a ver que tenéis exactamente los 10 segundos lo ponéis aquí arriba tenéis numeritos y tal y esto es vale esto más o menos es igual que Photoshop aquí tenemos las capas que son todas estas capas que tenemos aquí vale y el ojito para quitar y poner capas activar y desactivar capas vale tenemos un background que en la imagen negra esto lo voy a le dais a delete y lo borráis porque la imagen de fondo negra no nos interesa ahora mismo a ver cosas que os tenga que decir también por un lado por un lado todas estas capas ahora mismo tú puedes mover el globo por ejemplo yo lo puedo arrasar moverlo donde quieras pero lo estoy moviendo en un espacio 2D y aquí entra la magia de After Effects con el 3D vale este globo se está moviendo no se está escondiendo detrás de ninguna montaña estamos moviéndolo porque simplemente está encima de todo lo que hay detrás es una imagen 2D flotando encima de un entorno 2D básico se acabó para que todo esto sea 3D y podamos hablar de que el globo lo vayamos a llevar para atrás para adelante que podamos crear ese efecto que al final es una imitación de lo que es un escenario 3D no vamos a hacer 3D aquí con montaña ni nada de eso eso habría que hacerlo en Blender perdón en Blender en otros programas de 3D que son los programas que os enseñarán en la escuela que si no me equivoco es cinema un programa súper potente y ahí es donde si os enseñarán pues a crear entornos 3D y ya usar mil cosas vale de hecho lo que estamos haciendo aquí es 2D nada más que más pues vale para crear que esto pase a ser un entorno 3D podemos seleccionar todas las capas o de una en una como queráis seleccionamos todas las capas y le vamos a dar este icono de aquí se llama 3D Layer si lo ponéis encima os ponéis este flotante y os dice lo que estáis haciendo esto es 3D Layer en el momento que le deis a esto todo esto se va a poner con el iconito del 3D ya estamos trabajando en el entorno 3D todas estas tarjetas ahora mismo están flotando en un sitio no están encima de una mesa están flotando en un sitio y cuando seleccionas una capa te das cuenta que hay un manipulador que se llaman manipuladores que están aquí que están aquí encima esto antes no aparecía con el entorno 2D vale más cosas que debáis saber ahora mismo estamos viendo desde la cámara que tenemos que es una cámara basada en el lienzo 2D que teníamos antes el tema del concepto cámara en el mundo 3D es un tema que a mí me costó bastante entender que pudiera haber una cámara que no existe dentro de un sitio y grabar además ojo y puedo hacer muchas más cosas pero lo que nos interesa es crear una cámara que nosotros podamos mover vale crear una cámara que podamos mover en 2D sería darle zoom para adentro o zoom para afuera no podemos hacer otra cosa una cámara en 3D podemos doblarla podemos mirar desde arriba hasta abajo podemos hacer y lo que vamos a usar para crear este efecto vale entonces si dais botón derecho aquí en la composición vais a poder crear nueva y vais a poder crear la opción cámara yo normalmente cuando creo una cámara sale un menú flotante y sale en la otra pantalla y esto lo vamos a dejar tal y como está no nos vamos a meter esto es un mundo aparte lentes no nos vamos a meter en esto ahora mismo esto ya sería para echar otro día y se pone arriba de todo el proyecto significa que todo lo que sea las capas 3D van a estar dirigidas por esta cámara que está encima de ahí vale y está aquí la cámara nos aparece entonces como podemos ver este entorno 2D que ahora mismo estamos viendo y no hay ningún cambio lo que estamos lo que estamos viendo aquí en el lienzo este es lo mismo que veíamos antes no estamos viendo que de ninguna de las maneras hayamos creado nada nuevo tenéis una vista aquí abajo en la esquina inferior derecha tenéis unos paneles hay una pone one view dos views y cuatro views nosotros vamos a usar la de dos views vale si le dais a dos views aquí ya ha pasado algo vale aquí tenemos por un lado el 2D y por otro lado tenemos una perdón tenemos algo que se está viendo aquí que es como un triángulo este triángulo es la cámara vale el punto donde el triángulo este punto inferior donde está el triángulo aquí abajo que no sé si se ve eso indica que es el punto donde está la cámara situada y el cono es todo lo que está viendo la cámara o sea si tú como persona humana te sientas si miras hacia delante tú te das cuenta de que tienes un cono invisible que es tu visión pues esa es la visión de la cámara conforme cambiéis lente miles de parámetros de la cámara pues ese cono se ajustará y aquí de forma visual estáis viendo dónde estáis cuánto vais a ver de qué manera eso lo vais a ver con el cono de nuevo esto es un mundo aparte ahora mismo si seleccionamos este cuadro de aquí podemos seleccionar entre la cámara de un lado y si clicamos aquí seleccionamos en la izquierda por defecto a mí me ha salido la cámara aquí arriba lo podéis ver sale top eso significa que estamos viendo desde arriba y efectivamente la cámara se ve desde arriba la cámara estaría horizontal y estamos viendo desde arriba esto nos interesa que esté en un entorno 3D para ver o sea un entorno de perspectiva para ver todo esto y poder rotar y tal vale si seleccionáis este modo de visión aquí abajo va a aparecer en el menú de al lado de tu views nos va a aparecer lo que se está viendo en ese menú en ese visor madre mía en ese visor ahora mismo como hemos dicho antes lo tenemos en top y nos interesa que esté en custom view o en cámara 1 yo lo diría en custom view porque la cámara 1 todavía no la hemos seteado vamos a dejarlo en custom view vale y ahora mira lo que tenemos aquí tenemos esto os voy a enseñar cómo rotar vale para rotar este escenario del modo en el que se hace igual que el espacio cuando tú le das os deja mover las cosas en 2D el alt dejándolo pulsado os va a dejar rotar el visor 3D que tengáis os va a dejar rotar si pulsáis o sea pulsáis el alt clic izquierdo arrastráis hacéis que la cámara rota y como podéis ver pues me puedo poner detrás de las tarjetas lo puedo ver desde arriba lo puedo ver desde abajo hay otra manera y hacer zoom in y zoom out pero como veis no es el zoom de antes es un zoom 3D yo me puedo acercar al canto de esta tarjeta aquí me puedo ir para atrás es un zoom de moverme por el escenario como un videojuego al fin y al cabo entonces entre esto y lo otro que os he dicho entre el alt botón izquierdo de giro y entre el alt del botón derecho y arrastrar que es meterse con el zoom vamos a ir controlando esto esto no esto lo tenéis que aprender como es quiero decir no otras veces os digo no voy a usar shortcuts vamos a hacerlo con botones y tal esto no hay esto es como se usa no hay un botón que lo acerque y lo aleje ¿vale? entonces esto tenéis que habituaros a esto yo lo voy a hacer porque para mí me sale vamos es como lo hago y ustedes ya tendréis que poco a poco ir viendo el truquillo digamos ¿no? entonces lo dicho cuando yo estoy en este escenario yo ya puedo mover cosas en 3D la puedo mover al fondo a la izquierda a la derecha la voy a subir la voy a bajar y se puede hacer ya lo que te dé la gana entonces lo que vamos a hacer ahora es seleccionar las capas y colocarlas en profundidad donde queremos que estén por ejemplo si tenemos la 1 que es la que está en el frente hemos dicho pues podemos coger la 1 con el con el ¿cómo salen las palabras en inglés? con el con el cursor lo vamos moviendo y lo vamos a acercar un poco lo vamos a alejar en el entorno 3D ya podéis ver que se está se esconde detrás de la tarjeta esta de la tarjeta número 2 la 1 se esconde detrás de la 2 en fin la 1 vamos a dejarla donde está porque va a ser la frontal y la cámara la está cogiendo nos vamos a ir a la 2 y la vamos a llevar un poco más atrás bueno perdón vamos a hacer una cosa mía para que lo podáis ver en tiempo real porque si no lo que voy a hacer es seleccionar de 5 a la 2 y de todas juntas las voy a ir llevando para atrás porque si selecciono a la 2 y la llevo para atrás se nos va a perder no la vamos a ver pero bueno para que la podáis ver en el visor de la derecha si yo tiro para atrás ahora mira lo que va a pasar ¿vale? ya esa tarjeta está por detrás si ahora selecciono de la 3 a la 5 y sigo tirando para atrás la 2 se nos va a quedar donde tiene que estar y la 3 y la 5 se nos va para atrás si yo ahora cojo la 4 y la 5 la 3 se queda donde está pues no está seleccionada y me tiro para atrás las demás y así estamos construyendo estas las voy a echar un poco incluso más exagerado para atrás así estamos construyendo un entorno que es con el que vamos a trabajar para hacer este efecto ¿vale? ya podéis ver aquí como se están separando las tarjetas y como las tenemos ahora mismo puestas el globo pues el globo ya elegiremos luego donde lo vamos a poner si lo podemos ya os digo ya como esto está en 3D ahora podemos meter el globo detrás de una montaña ¿vale? que suba y vaya saliendo eso ya está en un entorno 3D el globo lo vamos a quitar de momento lo ocultamos porque no nos interesa ¿vale? cosas interesantes para terminar hacer el efecto y dejarlo o sea para terminar para empezar hacer el efecto y dejarlo clavado cada capa de las que tenéis aquí en HLF si ustedes desplegáis tenéis una una especie de de triangulito aquí digamos una llavecita abrís esta llave te dan propiedades de os enseña propiedades de cada capa aquí podéis crear keyframe para poder animarlo por ejemplo de punto A a punto B y se va a mover la imagen arriba y os va a enseñar propiedades de visualización que es lo que nos interesa creo yo de esto ¿vale? si nos vamos a transformación que son las propiedades de las propiedades de esta tarjeta de la transformación aquí vamos a ver pues si la movemos arriba abajo nos va a cambiar un numerito aquí si le damos escala o no nos va a cambiar un numerito aquí lo que a mí me interesa ahora ya que están detrás y tenemos estos bordes negros que no los queremos ver ¿vale? esos bordes negros no nos interesan para nada entonces lo interesante sería ahora que escalemos la tarjeta un poquito ¿vale? está en profundidad pero la vamos a escalar aquí tenéis el botón Scale y si pincháis y arrastráis a la derecha vais a hacer que esa tarjeta crezca en tamaño ¿vale? hasta cubrir todo el visual todo el del visualizador de la derecha del visual de la derecha vamos a cubrir todo hasta llegar a los bordes ¿vale? entonces esta tarjeta ahora mismo está en un entorno 3D y está detrás que todo el resto pero es más grande entonces no tenemos bordes negros ninguno vamos a hacer esto con todas las tarjetas para cubrir toda la imagen por ejemplo vamos a la tarjeta número 4 vamos a ir a transformar y en escala le vamos a hacer lo mismo vamos a ampliar hasta llegar a cubrir todo el marco de la imagen ¿vale? ¿qué vamos a hacer ahora? con la 3 exactamente igual transformar y en escala le vamos a dar para arriba hasta cubrir toda la imagen y en la 2 habrá que hacer lo mismo ¿vale? si os dais cuenta nosotros estamos mirando ahora a través del del visor y no vemos bordes negros que es lo que queríamos conseguir que estuviera todo cubierto ¿vale? pero si nos vamos al 3D es esto de aquí realmente lo que hemos conseguido es que el cono de la cámara de la visión que os estaba explicando antes sigue con la tarjeta las mismas tarjetas cubren en profundidad el resto del cono al final visualmente aquí es donde vais a ver si lo habéis hecho bien o no vais al borde y veis que todas las tarjetas hayan cubierto esto ¿vale? están todas cubiertas pero aquí de modo visual pues podéis ver que realmente se está cumpliendo ¿qué botón utilizaste exactamente para separar las capas como una cascada? vale sí como os he dicho antes o creo que perdona si no lo he dicho es que yo voy un poco así como vale cuando estéis en este visor y os explica cómo rotar cómo mover y tal y cual cómo hacer zoom y demás cuando estéis en este visor y seleccionéis una capa os va a salir los tiradores estos de aquí de cada capa de la 1 os va a salir ese tirador de la 2 os va a salir el tirador digamos de la capa de detrás y conforme vayáis seleccionando capas lo vais a lo vais a tener tirador una vez que tengas esto en el visor tengas este tirador ya es simplemente no sé cómo de bien se ve en el streaming pero aquí tenéis varias opciones del tirador hay una flechita azul y os marca el eje Z el eje Z es el eje de profundidad son profundidad altura y cada uno cada letra representa un eje del 3D hay tres ejes obviamente entonces tenemos el eje Z que es el que nos dice la profundidad que tiene algo luego tenemos el eje Y que nos dice la altura o el eje en el que está o sea a qué punto de altura lo tenemos con respecto al mundo y después tenemos la X que nos lo va a llevar de un lado a otro entonces si nos vamos al Z bueno y aparte tenemos luego estos circulitos que lo que nos hacen lo que nos permiten es que en el entorno 3D podamos ir a que estas otras esto si por alguna manera queremos que las montañas tengan cierto tipo porque con el movimiento de cámara eso depende ya de cómo os quiera regresar con el movimiento de cámara una de las tarjetas se pierda un poco por una esquina se puede doblar un poquito para que cubra la esquina estamos parcheando y haciendo una cosa que es un efecto de adaptación de 2D al 3D esto no es 3D tampoco es 2D obviamente eso sería un 2.5D por llamarlo de alguna manera es un paso que está ahí a caballo entre una cosa y otra es un efecto lo que estamos creando ahora mismo y con estos ejes estos ejes circulares pues podemos conseguir que sea así podemos conseguir que sea así y tal ¿vale? yo creo que esta es la respuesta a la pregunta que me han hecho ¿cierto? ¿cierto? ¿hola? sí dice que sí que te agradece la contestación vale estupendo voy a dar control Z o edición deshacer undo y y ya está bueno pues así es como setearíamos digamos por llamarlo de alguna manera todo lo que es la escena y ahora a partir de aquí ya empieza el juego de cámara lo mismo que lo mismo que hemos seleccionado la tarjeta y la podemos mover cuando yo selecciono la cámara y voy un poco para afuera si es verdad que esta cámara se ha creado de una forma un poco extraña porque está aquí como por el cono es un cono súper largo normalmente no importa si seleccionamos la cámara vamos a ver que en la cámara también nos salen estos tiradores y estos tiradores esos ejes que podemos mover y rotar por lo tanto la cámara en este espacio 3D lo mismo se puede hacer también podemos llevar la cámara para arriba podemos llevar para abajo si yo tiro de la cámara para arriba ya tengo de hecho ya podéis ver un poco el paralaje cuando conforme la cámara va bajando las montañas se van metiendo unas con otras eso lo vamos a exagerar ahora mucho pero ya podemos ver que las tarjetas se empiezan a ver por aquí porque hay un paralaje ya no estamos haciendo el 2D de arrastrar junto para abajo para arriba ya esta cámara está guiando la visualización la está guiando podemos rotar la cámara de esta manera si me deja ah estoy haciendo vale es un avisado diciéndome que que si muevo la cámara y la roto de esa manera hay otros elementos creo que era ese hay otros elementos que dependen de la cámara creo que me estaba diciendo pero bueno eso no no nos influye ahora mismo porque además voy a hacer control Z ese movimiento de cámara no lo voy a hacer por ahora pero lo que os digo podéis rotar la cámara hacia debajo o hacia arriba si miráis el cono dais cuenta de que la cámara ahora está mirando hacia arriba entonces si yo la cámara la muevo en I hacia abajo mira lo que hacen las montañas ya se empiezan a esconder las montañas una detrás de otra que es el efecto que vamos a conseguir luego ahora ya estamos jugando teníamos un elemento que es estático que son las montañas la podemos incluso animar para hacer el movimiento aún más fake todavía más falso y más exagerado pero eso no se va a tocar ahora lo que estamos es volando con la cámara a través de estas montañas ¿no? entonces entonces ahí tenemos el tema de montañas hay otra cosa que creo que nos ha dicho ahora mismo que lo estoy pensando yo cuando tenéis el alt pulsado y vais a girar esta cámara después tenéis el botón derecho y arrastráis y os podéis acercar y alejar y después tenéis el botón del medio del ratón ¿vale? con el alt pulsado todo con el alt pulsado si lo pulsáis vais a poder panear que es mover directamente por la izquierda derecha arriba abajo en este entorno 3D entonces eso también es súper útil ¿vale? podéis rotar podéis panear roto paneo y ahora hago un zoom in y paneo de nuevo y hago un zoom in y paneo de nuevo así es como se trabaja todas estas cosas ¿vale? entonces cosa también muy interesante de todos estos entornos de de todo de este programa en particular y bueno de muchos programas y de edición es que cuando entramos en cada capa como ya os he dicho lo es el transform a cada cosa que se pueda que veáis en cada opción que veáis vais a tener un reloj ¿vale? aquí a la izquierda este reloj es lo que nos va a permitir que cuando lo activemos podamos animar cosas que haya una animación de estas cosas que estén en un fotograma estén aquí y en otro fotograma perdón en otro fotograma estén aquí y todo el tiempo que pasa intermedio es una animación de este movimiento de un fotograma a otro o sea yo me voy a fotograma 1 está a este lado de mi cámara digamos me voy a fotograma 10 y lo pongo la misma cosa la muevo aquí pues ya sabemos que del 1 al 10 lo que tengo es una animación de esta cosa y de mi mano hasta el otro lado de la pantalla así es como funciona esto ya lo vamos a ver entonces aquí viene ya el tema más creativo que os puedo decir el movimiento de cámara puede ser un poco infinito ¿vale? hay ciertas limitaciones que es el fondo negro que siempre va a estar y siempre lo vamos a tener si te sales de lo que hay de foto tiene un fondo negro entonces ahora ya la animación de la cámara ya ustedes vais a buscar un poco la forma de que ustedes queráis hacer pues yo particularmente voy a hacer una cosa parecida a lo que he hecho en el tutorial si ustedes lo que queréis es ampliar las tarjetas de detrás mucho más grandes y hacer una rotación moviéndose para que las montañas pasen así una con otra la podéis hacer aquí ya creatividad aquí llega el toque de creatividad que cada creativo lo hace le sale solo me gusta más de esta manera pues venga o a no ser que te digan quiero esto en concreto y tienes que averiguar cómo hacerlo que también puede pasar entonces yo para esto lo que voy a hacer es colocar un keyframe inicial que lo que voy a hacer es acercarme un poco hacia adelante y así evito que con ciertos movimientos de cámara pueda tener bordes negros mientras más dentro esté y más salga la imagen de los bordes digamos del escenario más rango tengo para girar arriba y abajo porque hay hay restos de información que no se está viendo al principio pero que existe entonces acercar un poco la cámara la vamos a mover hacia arriba bueno en el tutorial la vamos a mover hacia abajo hasta que veamos el borde negro y ahora la vamos a rotar la vamos a rotar de tal manera que el borde negro de abajo lo dejemos de ver tiramos hacia arriba la cámara tiramos hacia arriba hasta que el borde negro ya no se ve y por supuesto se ve la tarjeta 1 que es la que se tiene que ver no se vea esta esquina de aquí abajo de que la tarjeta 1 no está ahí ahí lo tenemos y ahora que estamos en el segundo 0 y la cámara está ahí quieta no hemos animado nada no hay nada animado ahora mismo vamos a darle el relojito que os he dicho antes vamos a darle al de posición porque hemos movido la posición de la cámara vale y vamos a darle al de rotación ay perdón 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 que os estoy diciendo lo siento que estoy donde no es os he abierto una capa para enseñaros las propiedades de la capa pero no he abierto la que de verdad estoy animando ahora estoy animando la cámara o sea que tenemos que abrir las propiedades de la cámara cada capa tú puedes animar de cada capa cosas distintas en cualquier momento menos mal que me he dado cuenta pues cámara transformación y nos vamos a ir a lo que os he dicho antes vamos a darle a posición la cámara tiene una cosa también interesante que es la orientación que una cosa es el punto en el que esté la orientación es donde mire y donde esté a donde esté orientada vale orientación y después que nos haría falta el punto de interés punto de interés donde esté mirando tú puedes animar la cámara de cierta manera tú puedes ir a lo que es la cámara entera y que el punto de interés esté donde donde la rotación de tu cámara lo lleve o puedes coger el punto de interés y decirle mira aquí y la cámara automáticamente lo sigue y mira donde esté el punto de interés depende del ejercicio que queráis hacer usaréis una cosa u otra vale son cosas que tiene la cámara al crear los relojitos en estos tres sitios vale lo que ha pasado aquí en la línea de tiempo es que se han creado estos tres keyframes que veis aquí han creado tres puntitos eso está indicándose que ahí hagamos lo que hagamos en cualquier tiempo de la línea de tiempo en cualquier momento de la línea de tiempo hagas lo que hagas cuando el cursor de la línea de tiempo esté sobre estos tres puntos manda lo que tú hayas grabado ahí vale da igual que un keyframe después tú hayas hecho un movimiento completamente loco cuando la línea de tiempo esté sobre esos keyframes estos tres por ley va a salir esta transformación que hemos seteado y hemos dejado ahí guardada vale eso es regla básica de la animación da igual lo que hagáis a partir de ahora vale entonces teniendo el keyframe de inicio vámonos al keyframe final vale para conseguir la animación lo que os he dicho antes y aquí va hasta aquí al final va hasta aquí y vamos a ver la transición de uno a otro vale si no me equivoco hemos bajado esto pues ahora al final va a ser subirlo vale y le vamos a rotar hacia abajo la cámara si no me equivoco ahora que estoy hablando con ustedes un poco vale automáticamente al echar este relojito activado los keyframes al final ya se han quedado nada más que tocas algo ya se guarda como información guardando eso es lo que va a hacer leer que cada vez que transformes algo entiende que tú estás agregando información de keyframe vale perdona Javier pregunta Javier Berea dice que no consigue visualizar los manejadores para rotar puede ser porque la vista no es 3D puede ser porque la vista él no tenga activado la puede ser porque él no tenga las capas la capa en concreto que está intentando rotar en 3D digamos no la tenga con el cubito este puede ser o sea con la opción 3D activada digamos vamos a ver lo que nos dice dice que lo tiene lo tiene y aún así no le sale él puede ver todo lo que hay en la escena y cuando selecciona por ejemplo la capa balloon o la capa balloon ahora mismo la tengo no visible pero si la tuviera visible si él puede seleccionar entre tarjeta en todas sale menos en esa o no sale del todo no sale ninguna en concreto dice que no le aparece ninguna y pregunta si puede ser por la configuración de la pantalla de la pantalla lo dudo la pantalla lo dudo la pantalla tiene poco que ver aquí creo yo puede ser claro que entramos en detalles muy técnicos puede ser cosas de que su ordenador no que el ordenador digamos que no esté reconociendo la gráfica no esté funcionando bien con hrf que lo dudo también muchísimo porque ya cualquier gráfica podría déjame pensar déjame pensar que no te salgan yo me imagino que él tendrá lo mismo que yo tendrá el custom view y tendrá podrá hacer esto en la imagen 3D y podrá ver las tarjetas ¿verdad? o sea esto lo tiene seteado más o menos igual que yo ¿no? o él está en el porque si él está en esta vista que es un one view y está en esta aunque estemos viendo cosas que están en 3D aquí los tiradores no le va a dejar rotar de cierta manera aunque lo pueda ver sí le va a dejar rotar de cierta manera pero no va a tener no va a visualizar los tiradores como yo los estoy visualizando aquí ¿es ese el caso? dice tengo la custom view en 2 view pero no me deja rotar tampoco con alto pues ha creado la cámara me imagino o sea tiene una cámara aquí creada pues eso ya serían unos detalles que yo tendría que mirar su máquina y ver qué está pasando ahí en realidad si él tiene aquí también el Classic 3D que lo debería tener puesto eso puede ser eso solo le pasa a él o le está pasando a todo el mundo esto es interesante porque a lo mejor hay algo que yo tenga que configurar que no que yo se me haya escapado de Cii o algo yo creo que no pero hay alguien más que tenga ese problema de qué le pasa a él porque ya entonces sería entrar en su máquina a ver qué está pasando en principio Javi dice que no pasa nada se va apañando de momento nadie más ha dicho que tenga problemas así que podemos vamos a pensar que es un problema puntual de él me imagino ese chico era Javi Javi me has dicho se llama como yo Javier Berea pues si quieres yo te voy a bueno al final del ejercicio voy a pasar un contacto mío si quieres luego que lo veamos me envías un mensaje un email yo te doy la dirección de email lo que sea y cualquier cosilla si quieres lo vemos te explico me mandas una captura lo vemos más tranquilamente y vamos viendo a ver si te deja hacer esto vamos es que no tiene es una funcionalidad del programa o sea no debería de haber nada que diga no va a esta opción porque no he activado en settings es que funciona el programa de esa manera de todas formas lo dicho voy a seguir continuando porque esto ya no sé cómo iremos de tiempo y y vamos solucionando ese tema lo hablaremos él y yo si él le apetece vamos vamos hablando y lo vemos voy a ocultar el balón que de momento el globo no me interesa ahora mismo y vamos a ver qué es lo que hemos hecho de la animación ¿vale? de momento hemos creado ah mira pues una cosa bastante parecida no sabía si había hecho algo parecido a lo del tutorial más o menos parecido ahora cuando le das al play que el play para reproducir la barra espaciadora barra espaciadora barra espaciadora o el cero que tenéis en el teclado numérico ¿vale? ¿vale? tendríamos esta animación ya hecha se puede exagerar más sí se puede cambiar cosas también si por lo que sea hay una montaña como por ejemplo es el caso de esta que me está bueno ¿verdad? os iba a decir que me raya un poco que se vea la repetición y tal pues podéis coger directamente la montaña esa que si no me equivoco es la 3 y con el tirador esconderla un poco escondéis y ya no se ve tanto la repetición esa digamos del tiramiento que os gusta más la derecha porque por composición hombre lo que pasa es que se nos ve el truco si las caras estuvieran construidas de la manera con el tampón de cronaje obviamente bien aquí tendríamos muchísimas más posibilidades ¿vale? entonces ahora ya que la cámara más o menos hemos dado con un poco ahora voy a exagerar un poco más para que haya más paralelos pero ahora que ya tenemos la cámara más o menos funcionando podemos hacer podemos seguir con el tema podemos decir que estas montañas en concreto sean más ocultas podemos hacer que las montañas se nos ve el truco obviamente podemos hacer que las montañas de fondo sean más altas podemos incluso y esto es como locura ¿vale? esto es una locura gordísima y vais a dar cuenta que nos va a quedar bien pero os lo enseño ¿vale? se puede coger la montaña número 3 se puede duplicar y esto sería como por ejemplo el lo ponemos entre bueno lo podemos dejar tendríamos una car 6 que hemos creado nueva y esta car perfectamente la podíamos llevar para atrás a ver la podíamos llevar para atrás y ahora mismo lo que tendríamos donde se ha ido por favor que pasaron bien ah que la he llevado demasiado para atrás ¿vale? podríamos duplicar a una montaña extra que se nos da la repetición obviamente pero incluso se puede hacer esta montaña que esté aquí metida por detrás ¿vale? lo podemos hacer un poco lo que nos dé la gana esto ya es al nivel creativo una vez que hemos creado mira ya hemos creado ya tenemos un pico de montaña más alto que el resto que está por ahí detrás obviamente con el tema habría que hacer una corrección del color porque la saturación de la montaña conforme hay esta nieblilla y este tipo de profundidades se va perdiendo las montañas se hacen cada vez más en este caso azules blanquecinas esta copia de adelante atrás pues le falta ese retoque que se puede hacer aquí también no voy a entrar ahí pero quiero decir que ya las opciones son infinitas ya tu utilidad copia montaña la duplica la rota ahora voy a poner una que esté así y otra que esté asado y tú te puedes hacer el escenario que te dé la gana incluso si estas montañas las preparas bien y quieras hacer una rotación de la cámara en este sentido conforme se vaya viendo el fondo negro tú puedes coger tarjeta y duplica tarjeta la pongo aquí y al final lo que te estás creando es un mundo de montaña que son las mismas o prácticamente las mismas colocadas en profundidad y te estás haciendo un escenario donde la cámara puede rotar o sea con una sola imagen las probabilidades que tiene haberlas metido en el escenario 3D poderlas trabajar de esta manera ya son infinitas depende de cuántas horas y cuánto trabajo le quieras poner esto podrás conseguir resultados muy 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 bestias tarjeta 6 no sobra no voy a hacer ahora recorreciones de color no voy a hacer nada raro voy a ceñirme pues yo soy muy de divagar y aquí esto ya os digo podemos acabar a las 2 de la tarde o a las 3 profundidad de montaña ya está conseguido voy a hacer un poco lo voy a exagerar un poco más como he dicho antes vamos a abrir de nuevo la cámara y si la cámara está abajo subiendo arriba y rotando hacia abajo lo que está haciendo la cámara es que está abajo así y está subiendo haciendo así por lo tanto todas las cards no las está viendo aquí no se ven bien las de atrás pero aquí ya se ven todas las de atrás ¿vale? entonces exactamente lo que voy a hacer ahora es exagerarlo un poquito más para que tengamos un poco más de de paralaje selecciono la cámara que es lo que queremos mover no hace falta que le demos a los relojitos porque ya los tenemos activados para que cada vez que yo mueva algo lo lea y lo guarde y vamos a hacer más o menos lo mismo nos acercamos aquí bueno, 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 bueno muy bueno nos acercamos aquí volvemos a rotar la perspectiva que tengo ahora mismo es un poco complicado tengo que poner la cámara aquí realmente ahora sí es más sencillo ¿vale? si por algún motivo vemos que se está viendo el truco se nos va a ver el fondo negro con que nos vayamos a la card 5 que es la última y le volvamos a subir un poquito más la escala ya cubrimos la parte de detrás ya estaría cubierta ya no tenemos ese fondo y así nos vamos cubriendo las espaldas entonces ahora vemos a ver que hemos hecho pues desde este punto ahora el paralaje está mucho más exagerado no es una locura pero está más exagerado y ahora pues el último keyframe pues lo voy a exagerar un poquito más también porque no si se puede mientras que no se nos rompa pues lo podemos dar hemos dicho que la cámara va de abajo arriba y gira hacia abajo ¿vale? pues vamos a subirla un pelín más un pelín más y vamos a darle un poquito más de de inclinación hacia abajo hasta que la card 1 se vea entera ¿vale? cosas de buena práctica que como estoy hablando y hablando y hablando no lo estamos haciendo guardar por favor control S o save us o save o vaya file save esto es una cosa que os lo digo ya todos los programas da igual cual sea de que fabricante sea de que programado venga todo llega un momento en el que adiós y si no habéis guardado vamos que yo ahora mismo podría estar vendidísimo por no haber guardado así que señores os voy a guardar como test 2 ¿no? o sea lo soy de momento no lo voy a guardar mira lo voy a guardar en entrega y en el ejercicio ya está ¿vale? repito guardad control S cada vez que ustedes vean que el ordenador hace un segundo que no guardo control S eso es el truco que vamos como profesional os digo que aunque sean 10 minutos de trabajo si lo perdéis va a doler pues mira lo que tenemos hemos conseguido ya el efecto de paralaje lo tenemos ¿vale? lo que vamos a hacer ahora ¿vale? lo que vamos a hacer ahora son crear una serie de efectos que os quiero enseñar cómo se hacen ¿vale? con elementos que se puedan crear aquí en esta escena también si le damos botón derecho dentro del ejercicio digamos de la secuencia del ejercicio donde estáis trabajando le dais botón derecho justo aquí abajo tenéis una opción que pone nuevo aquí podéis meter podéis meter mil cosas podéis meter el texto podéis meter el sólido que es una imagen sólida del color que queráis ya no tiene nada podéis meter luces porque podemos reiluminar esta escena si queremos podemos hacer que todo esté oscuro poner una luz que las montañas se iluminen y den sombra unas a otras eso se puede hacer también podemos podemos meter cámaras que hemos metido una de hecho y hay más cosas no me voy a no voy a explicar eso ahora mismo no me hace la pena vamos a crear un sólido vale un sólido negro que creo que por defecto se me va a dar la pantalla os va a salir esta ventana os va a decir que tamaño tiene el sólido por defecto sale el tamaño que tengáis en el proyecto para que os coja el proyecto entero obviamente y y el color que es lo que lo vais a meter vamos a crear lo negro yo creo que por defecto sale negro y tirado con negro para adelante porque es como va a funcionar vamos no importa quiero decir este sólido negro al estar en un entorno 2D ahora ha caído encima de todo se ha puesto encima como si tuviéramos un escritorio y ponemos esto ahí a pelo vale y de momento lo vamos a dejar así porque lo que vamos a crear con esto vamos a llamarlo de hecho si le dais botón derecho le podéis dar rename y aquí vamos a poner niebla que tengo la de haber usado el programa siempre en inglés con clientes de fuera o haber estado trabajando fuera este tipo de cosas que se llaman siempre más o menos dentro de los mismos nombres ya automáticamente me salen en inglés niebla vale si nos vamos aquí a la lista de efectos con la niebla seleccionada ahora yo puedo buscar en esta lista de efectos que After Effects tiene como el propio nombre indica muchísimos miles o miles muchos y aquí tiene un buscador de efectos y cualquier efecto se lo puedes aplicar sólido hecho puedes aplicar una corrección de color para que el sólido hombre negro ahora pase a ser más blanquecino o cambiarle lo que sea o a una imagen a cada imagen aplicarle los efectos que sea todo eso se busca en el panel de efectos que está justo aquí a la derecha es este de aquí que os estoy marcando aquí si buscamos un noise que es lo que nos interesa vais a ver que tenéis varios tipos de noise un noise de vídeo un noise de no sé qué un noise de eléctrico de interferencia mucho vamos a usar uno que se llama si no me equivoco fractal noise la verdad es que hay varios yo creo que habría varios que podrían funcionar sinceramente pero bueno vamos a ver el fractal común ¿vale? ¿qué nos hace el fractal noise? de momento mira voy a poner un one view y voy a dejar esto porque lo vais a ver mejor en el streaming y yo no hace falta que este explico y lo voy a dar aquí que lo encaje en la pantalla y ya lo tenemos al mismo tiempo que os he dicho que cada capa tiene sus propiedades debajo cuando aplicamos un efecto obviamente esa capa en este despliegue te aparece ahora una cosa nueva que antes no salía que se llama efectos y se puede seguir desplegando y aquí todo lo que vayas metiendo te aparecerá hemos metido un fractal noise y aquí está el fractal noise esto ampliamos y tenemos todos los settings de este fractal noise tenemos desde qué tipo de fractal queremos y esto se usa muchísimo este tipo de ruidos y demás se usa muchísimo para muchas cosas para que un fundido de una letra se vaya perdiéndose usar fractal noise o distintos tipos de noise ¿vale? aquí ¿qué tipo de noise queremos? pues aquí tenemos el básico tenemos varios tipos este por ejemplo hay muchos tipos ¿vale? vamos a dejarlo en el básico no me voy a o a lo mejor el smooth ¿cómo es? no este no es básico no nos voy a complicar mira noise ahora historia y hay otra historia muy muy interesante que es la evolución del sonido del ruido conforme clicamos aquí le vamos dando a la derecha vemos que el ruido se puede animar es un ruido que se transforma ¿vale? y con esto vamos a conseguir hacer como una especie de niebla blanca que esté animada en nuestro vídeo y que le dé cierto movimiento porque al fin y al cabo lo que tenemos son tarjetas que son montañas estáticas y una cámara que se mueve pero si no le damos algo de vida a eso mientras más elementos pongamos así si tenemos una referencia de un vídeo grabado de pájaros que están volando pues tú ese vídeo lo pones en una car lo metes en 3D te lo llevas al final y ya tienes pájaro por la escena todo lo que le agregues a eso va a hacer que se note menos que es un 3D porque repito esto es un efecto que estamos creando a una imagen ¿vale? y ya las posibilidades son infinitas entonces para que este noise se aplique digamos pues yo lo puedo mover y decir pues me gusta más este pues me gusta este mejor que no tiene este punto negro de aquí que me cae justo encima de un sitio esto se puede animar ¿por qué? porque tenemos un reloj aquí que es lo que os he dicho antes entonces si yo esto lo pongo al 0 todo que es como está por defecto no me voy a complicar la cabeza al 0 y le doy un relojito un punto al reloj quiero decir perdón en el keyframe de la línea de tiempo primero y ahora me voy al final y le digo que al final pues vamos a ponerle de evolución vamos a ponerle un 4 por ejemplo a ver qué pasa si yo reproduzco este noise tenemos esto está animado desde la vuelta 1 hasta la vuelta 4 cuatro vueltas teóricas ¿no? realmente son como no hay un loop en esto porque se va generando y no hay un loop creo que no lo hay nunca vamos de hecho nunca he llegado yo a entender que esto funcione de esa manera pero el noise conforme más revoluciones le vaya metiendo a esto más se va transformando mira queda estupendo por lo que nosotros queremos un efecto básico y lo vamos a poner muy sutil eso no va a ser ¿qué nos interesa ahora mismo? dos cosas que nos interesan ¿vale? After Effects como Photoshop tiene unas cosas que se llaman modos de fusión los modos de fusión son cuando dos imágenes están una encima de otra como la imagen que está por encima afecta a la de abajo ¿vale? hay un modo de fusión que es adictiva en cuanto a luz digamos son las adictivas hay una que es screen otra que es lighting hay unas cuantas de estas también varían un poco depende del programa hay muchos programas el paquete Adobe los nombra siempre así ¿vale? cuando activas esa solo lo que está en blanco se aplica a la imagen de debajo ya no lo voy a enseñar esto no es lo voy a decir ya está y si ponéis multiplicar que sería la opción contraria solo la parte negra aplica se afecta a la imagen de debajo ¿vale? digamos que bueno después también hay muchos otros modos de fusión lo blanco satura y lo negro de satura hay varios tipos ¿vale? son una escala de grises y depende del punto más alto blanco va a hacer ciertas cosas y el punto más bajo negro hará otras cosas distintas entonces ¿por qué os digo esto? porque para la niebla la niebla realmente lo que nos hace es que la imagen se vea más blanquecina pero no nos crea tú cuando ves la niebla no crea oscuridades o sea es blanco lo que tú ves todo se vuelve más gris y más blanco conforme más niebla hay no hay ningún factor negro ahí entonces lo que vamos a usar es un modo de fusión ¿vale? de esto que os digo pues tenemos el añadir y si nos damos cuenta ha hecho el negro desaparecido y nos ha creado un blanco que se está pegando encima de la imagen esto en Photoshop es súper útil podéis incluso crear estas cosas y estas máscaras crearlas en Photoshop y traerlas como aquí en vez de hacerlas en el programa lo único que pasa es que aquí se pueden animar y en Photoshop no entonces mejor crearlas aquí es lo que os quiero decir si este modo de fusión no nos convence pues hay otro que este que hace unas cosas extrañas porque parece que le mete como un negro en los bordes no nos conviene y después está el screen que creo que es el que vamos a usar ¿vale? el screen va súper bien ¿qué pasa? que como hemos animado el noise el screen está por encima podemos ver la montaña podemos ver el efecto podemos ver todo y además se está animando o sea podemos ver el paralaje con eso animado ¿cuál es el problema? que esto no está ahora mismo en 3D no está en su sitio no está detrás de montaña ni delante ni debajo ni nada está ahí al pilón encima entonces lo que vamos a hacer con esto es otra cosa que ya he entrado un poco en tema After Effects pero que ahora nos conviene muchísimo que son las máscaras máscaras ustedes recordáis la pluma que hemos usado en Photoshop y hemos hecho una selección aquí se puede hacer lo mismo cuando tienes una capa seleccionada lo que hace aquí en After Effects esta pluma que es la herramienta que tenemos aquí que en Photoshop es la letra P y aquí es la letra G no entiendo realmente por qué no sé qué será la P aquí creo que es el papel tú le das a la G usas esto o sea activas esta herramienta con la capa que quieras realmente lo puede hacer cualquiera con la niebla por ejemplo activada seleccionada perdón y ahora vamos a hacer esto mira vamos a crear de aquí aquí a mitad de la imagen vamos a crear una línea y la vamos a cerrar por debajo como hemos hecho antes exactamente igual y mira lo que hace ahora nos ha dejado todo lo que está dentro de la selección de la capa que teníamos que estaba ocupando todo solo lo de dentro nos lo ha dejado activo y lo de fuera activo digamos funcionando visible y la parte de fuera no esto se puede hacer con cualquier forma tú puedes coger crear puntos tú puedes hacer lo que realmente lo que te apetezca puede que esta máscara sea un triángulo para que solo coja los lados en fin puedes hacer lo que te apetezca yo voy a crearla así ¿vale? un poco que haya más niebla por los lados y el centro nos lo deje limpio y ahora lo que voy a hacer si tú te metes aquí despliega la capa de niebla que hemos creado que antes era negra luego le aplicamos el efecto luego le metimos el modo de fusión para que todo lo negro desaparezca y ahora le estamos metiendo una máscara pues aquí al meterle una máscara como tuvimos los efectos donde aquí estaba el fractal noise ahora por estar usando máscaras en esta capa se nos crea una nueva capa una nueva subcapa que es máscara esto lo desplegamos y tenemos opciones esto os vais a aburrir a opciones opciones tenéis todas las que queráis esto es infinito entonces y eso está muy bien y muy mal quiero decir muchas veces con cuatro opciones hacéis lo que tenéis que hacer pero tenéis que pasar por todo esto entonces es muy interesante que lo conozcáis todo para saber directamente donde es igual que el feather que usamos en Photoshop que os dije hay distintos tipos de feather que es el fundido de la máscara cuando hacéis una selección le podéis decir si le doy al enter con cero me va a hacer un filo cortante como está hecho es súper cortante lo que hay ahora mismo y si le metes más feather se va degradando esto aquí lo podemos hacer en directo digamos por llamarlo de alguna manera entonces conforme yo le voy a subir el feather arrastrando os vais a dar cuenta que se crea el efecto de fundido de las nubes estas que estábamos hablando si os dais cuenta ahora ahora no tenéis un corte de nubes ahora no hay aquí hay nubes aquí pero ya arriba no hay aquí se corta entonces este es el efecto que vamos a conseguir que vamos a intentar conseguir ahora una vez esto está listo ya he preparado bueno si le doy al play pues vamos a ver que solo hay nubes debajo solo tenemos nubes ahí si me estoy dando cuenta que está súper acelerado el efecto del fractal noise que le hemos puesto del 1 al 4 si os acordáis me voy a ir el último fotograma y aquí arriba bueno no voy a usar este panel aunque este panel es súper útil que están todos los efectos ahí pero os quiero enseñar esto volvemos al efecto del fractal noise que estaba aquí debajo y como hemos dicho antes en el último keyframe va a estar al 4 vamos a ponerlo al 2 vale me parece que está muy exagerado la niebla no se mueve así de hecho la niebla se mueve al 0,01 si acaso pero bueno para que veamos algo de movimiento lo vamos a poner al 2 y lo exageramos un poquito mira veis ya el sonido el ruido se anima vale hay muchas otras cosas que se pueden tocar del fractal noise vale vamos a dejarlo así tal y como está cuando me voy al 2 views y me voy para atrás el fractal noise para atrás me digo me alejo un poco de hecho porque se está haciendo eso tan loco vale me voy al fractal noise y a la capa de niebla ahora mismo no se está moviendo en el escenario 3D y ya podéis averiguar por qué porque en ningún momento le hemos dado al cubo que hace que a partir de ahora se reconozca esta capa 2D como un elemento 3D en el momento que yo le doy al cubo mira lo que ha pasado en el visor de aquí ha pasado de estar en frente de la cámara de lo que es el visualizador ha pasado de estar ahí hasta ya automáticamente en su posición con el resto de las capas y ahora que es lo interesante lo gracioso de esto no hay que estoy haciendo con el espacio ahora yo puedo mover esta capa voy a acercar un poco lo puedo mover en este en este mundo 2D digamos ahora mismo está enfrente de todo pero si yo hago así mira lo que ha pasado la niebla me la llevo para atrás y tenemos una montaña en primer término que está se ve bastante bien está estupenda y tenemos una niebla que la vamos a pegar a la segunda montaña no sé si lo estáis viendo aquí que cuando le he dado para adelante ha salido todo lleno de niebla cuando le he dado para atrás se ha metido entre las montañas este efecto queda muy bonito queda muy bien para este tipo de cosas cuando animéis otro cierto tipo de cosas tendréis que hacer algo distinto y ahora mira lo que tenemos tenemos si lo veis aquí aunque no lo veamos lo tengo zumeado queriendo para que en el streaming no se os vaya un poco si yo le doy al play tenemos una montaña por delante y tenemos nieblita por detrás que se está animando y está moviéndose súper interesante si teníamos ahí píxeles que habíamos estirado antes que os dije esto hay que hacerlo con el tampón esto ya os hace que se disimule por completo ya eso no lo tendríamos ¿vale? y tenemos también por ejemplo si tenemos una card de niebla que está aquí y decimos bueno pero yo quiero niebla por delante o por detrás bueno pues ya está podemos ir botón derecho duplicar o control D y ahora hay dos cards de niebla ¿vale? para que un son como el mismo ruido que tiene uno es el mismo ruido que tiene el otro para que no se aplique el mismo ruido y sean cada card tenga un ruido distinto no sea lo mismo duplicado delante y detrás aunque por por llevárnoslo detrás por la perspectiva ya no van a casar uno con el otro hay una historia que tienen todos los nois vamos os estoy hablando sin haberlo comprobado y espero no estar liando hay una cosa una cosa que se llama la semilla que no me diga que no lo va a tener me lo dejo tirado bueno pues ah mira aquí está claro como bueno todos los sonidos lo tienen se llama semilla que está aquí abajo seed en inglés y esto lo que hace es que el randomizador de crearte lo que está creando un sonido sea de una manera o directamente sea de otra o sea digamos que si un sonido tiene semilla cero la evolución de un sonido perdón ruido que estoy escuchando nois y estoy traduciendo al español si un ruido tiene una transformación con un punto negro blanco así de esta manera distribuido y eso es lo que va modificándose cuando tú la semilla la pongas en 0,0001 de semilla el cálculo es completamente distinto ya no empieza de esta manera ahora la distribución del ruido es distinta y ya un sonido un ruido y otro perdón no se van a aparecer nada vale entonces con que aquí pongamos un número que no sea 0 ya el noise va a ser completamente distinto pongo un 5 por ejemplo y vais a ver como el de atrás cambia por completo no tiene nada pues eso cada vez que cambiáis una tarjeta por ejemplo pues para que no se note que es el mismo noise repetido hasta la saciedad pues hacéis eso y ya lo tenéis cubierto vale un troquete que os lo digo yo a partir de ahora os lo digo yo que a partir de ahora tenéis que tener en cuenta y este lo vamos a meter por ejemplo en la montaña de atrás ahora que se agregue se ha quedado vamos a subirlo de tamaño la información lo vamos a poner en escala más grande y ahí estaría vale y ahora yo me gusta mucho para cerrar un poco la imagen para que no quede de esta manera de hecho ya le podemos dar play vamos a ver que tenemos y vamos a ver que tenemos un noise que está entre la tarjeta 2 y 3 y otro no hay que estar entre la tarjeta 2 y 4 de la 4 a la 5 y eso no creo que sea no vamos a ganar nada por hacer eso porque no se va a ver a pena pero ya tendríamos niebla por aquí atrás vale y ahora voy a meter una que me gusta mucho para cerrar lo que es la imagen voy a darle a control de de nuevo botón derecho duplicar me la voy a traer adelante al principio de todo delante 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 de esta montaña y lo que voy a hacer ahora es le voy a cambiar el seed efecto fractal noise evolution options y aquí en el en vez del 5 le voy a poner 10 por ejemplo da igual y ahora lo que voy a hacer es que esta cara me la voy a traer para abajo posiblemente lo que haga sea esto que estoy haciendo aquí con la máscara veo mucho y ahora veo muchísimo menos para crear que solo haya para hacer que solo haya el ruido en las esquinas de la imagen vale y ahora lo que podría hacer pues sería bajar un poco la imagen ay que estoy rotando vale bajar un poco la imagen y ya estaría el efecto nubes el efecto 3D y todo esto conseguido vale si lo veis así y le damos al play pues tenemos niebla por delante de la car 1 tenemos niebla por detrás y tenemos niebla por detrás de la 3 o sea hay niebla repartida por todos los sitios tenemos el efecto del paradaje hecho y estaría conseguida la imagen se nos olvida el globo vale que el globo pues ahora por tener el escenario 3D es súper divertido de usar porque ahora tenemos el globo realmente donde queramos o sea lo podemos poner detrás de esta montaña lo podemos poner detrás de esta montaña de aquí lo podemos traer al frente en primer término que es como yo creo que lo vamos a dejar lo que os he dicho antes si el globo lo lleváis para atrás llegará un punto en el que aquí no tiene ningún sentido el globo primero sea tan grande porque estamos usando una imagen esto habría que la imagen cambiarla un poquito de escala para que el globo encajara y después por temas de color tampoco nos está encajando ese globo ahí debería tener mucha menos saturación y debería estar mucho más iluminado no iluminado sino perder la gama del globo debería haber estado más agida más bañada el color o tal y cual no me voy a meter si queréis lo hacemos yo si alguien dice no pues hazlo venga y lo vemos lo podemos hacer lo llevamos para atrás ponemos el globo en su color y lo dejamos ahí luego si quiera ponemos otro delante y lo dejamos si a alguien le apetece que lo hagamos yo para el ejercicio lo que se me había ocurrido es ponerlo por delante que en escala nos queda guay lo vamos a encajar con la cámara por ejemplo si estamos aquí delante y el globo va bajando con la cámara ya el efecto queda queda chulísimo porque es que queda un efecto 3D completo se ve que el globo está ahí delante chulísimo entonces lo que vamos a hacer es llevarlo un poco todavía más adelante el globo ¿vale? para que el globo sea lo que se mueva máximo de todo esto ¿vale? y vamos a ver vamos a encajar como ya lo que queremos hacer es que el último keyframe sea el bonito ¿no? entra la cámara y ya en el último keyframe ahí se queda el globo y todo está encajado en plano digamos vamos a empezar esto al contrario vamos a ir al final y vamos a decidir aquí en el final donde queremos que el globo esté cuando termine esto ¿vale? pues si voy a hacer esto y me voy a llevar el globo pues a mí me gustaría que el globo termine aquí que queda muy bonito ahí ¿vale? y ahora vemos cómo queda con la cámara pues le damos para atrás y el globo al principio de la animación quedaría aquí arriba e iría bajando hasta quedarse aquí con la cámara ¿vale? pues yo no lo veo mal me gusta lo que vamos a hacer ahora si queremos exagerar un poco que el globo no se vea que está completamente estático ahí es animar este globo vamos a animar el globo vamos a coger el globo y le vamos a decir entra en formación de la capa del globo no hace falta animarlo para abajo porque la cámara el movimiento de cámara ya está haciendo que el globo aparezca en su posición 3D está aquí delante tiene que aparecer de esta manera si lo exageramos ya se va a notar raro porque tu cerebro sabe que si la cámara se está levantando así tú tienes esto el globo este no puede aparecer ahí ¡pama! ¿sabes lo que te digo? grande ahí ¡pum! todo rápido sino que tiene que aparecer a la velocidad que el resto de las cosas se va moviendo ¿vale? pero si podemos hacer alguna cosilla como por ejemplo ya hemos dicho que vamos a animar desde el final por lo tanto el globo al final de la toma se va a quedar así por lo tanto yo me voy a las opciones del globo y le digo al final quiero que estés así en posición y en quizá orientación vamos a dejarlo ¿vale? ahí quiero que esté pero ahora al principio puedo decidir exactamente donde quiero que empiece el globo y aquí por ejemplo pues me puede interesar que el globo empiece fuera del cuadro ¿vale? entrando desde la derecha y a lo mejor no sé cómo quedará ¿eh? porque el pivote está un poco está un poco no está centrado en el globo y no sé si me va a hacer una locura ahora mismo pero vamos a ver un poco rotado ¿vale? entonces entra rotado va a entrar en plano y se nos va a quedar el globo al final donde hemos decidido que esté al principio y ahí terminaría nuestro vídeo ¿vale? si le damos a One View aquí tenemos nuestro globo y esta sería la animación que tendríamos del globo esto es muy muy efectista porque un globo en la vida real no hace ese tipo de cosas tan exageradas no se pone de lado porque entonces imagínate los pasajeros lo bien que se lo iban a pasar ¿no? vamos a hacer una cosa que es quitar la orientación no me interesa yo aquí os enseño también cómo se hace ¿vale? orientación cuando seleccionáis un keyframe podéis moverlo a través de la línea de tiempo puede que a lo mejor aquí solo se esté moviendo de izquierda a derecha y cuando aparece pase de este keyframe para adelante va a haber una transformación de este al otro lo podemos ver por ejemplo si lo exageramos aquí al final hola si lo exageramos aquí al final vamos a ver que durante toda la animación el globo no va a rotar se va a quedar con la rotación y el ángulo que tiene y de momento al final lo hace y se nos va a colocar derecho porque la animación está entre estos dos keyframes yo sinceramente como yo veo la vida no me gusta ese tipo de riesgo para ninguna persona entonces no le voy a poner que esté de lado y luego se vuelva vamos a dejarlo como los globos son en realidad y y ya está o sea esto sería más o menos ejercicio terminado a partir de aquí en adelante podemos hacer cosas que están encima de este vídeo o sea podemos meterle efectos a este vídeo a esta imagen que tenemos ya creada con el vídeo final detalles de pues yo quiero que por ejemplo tenga una especie de de bokeh que se llama ¿no? como un viñete ¿no? que tenga una viñeta negra por las esquinas que queda modesto que tenga una gestión de ruido que es lo que os comentaba antes pues se puede hacer si le damos botón derecho aquí y le damos a nuevo o una de las cosas que se puede meter es una capa de ajuste ¿vale? que va a afectar a todo lo que tenga debajo o sea si la capa de ajuste está aquí solo va a afectar a las partes bueno de hecho mira se ha ido un poco por el tema 3D porque está aquí la cámara ¿vale? capa de ajuste si lo que vamos a tocar es a todo el vídeo por completo la ponemos arriba nos quitamos de historia porque si es verdad que a cada a cada una de las capas se le puede meter un ajuste distinto como lo que os he dicho del color del globo y tal pero esto como lo queremos aplicar a todo lo que hay lo ponemos arriba la capa de ajuste y se acabó ¿vale? aquí por ejemplo cosas que se me ocurren que podíamos poner pues un noise HLS auto ¿vale? el noise HLS auto imita a ciertas cámaras imita a ciertas cámaras entonces yo me puedo venir al globo que por ejemplo se nota se nota que es una imagen eso no tiene ruido ni se mueve ni nada y ahora le puedo decir de lo creo que tiene presets si no me equivoco ¿no? no, no tiene bueno le puedo decir que le meta ruido de vídeo ya veis que lo mete muy exagerado depende del tamaño del vídeo y tal pues le podemos decir que le meta un 4% de sonido de sonido otra vez perdón de ruido y ahora conforme se vaya reproduciendo el vídeo mira a ver esto automáticamente es que no sé si en el streaming lo vais a ver ¿vale? pero esto automáticamente ya le da al vídeo un carácter que ya no no es 2D animado ya es vídeo y esto se usa mucho también para temas de cuando se quiere hacer una una animación digamos en HF de motion grafic lo que sea pero queremos que parezca que tenga un look muy muy realista se meten ciertas cosas que se usan en cine se usan en todos lados se usan este tipo de granos de gestión de granos se usan mucho aberraciones cromáticas que todas las cámaras del mundo aunque no os deis cuenta tienen aberraciones cromáticas por los bordes depende de la lente se usan ese tipo de cosas porque visualmente tu cerebro empieza empieza a asociar ciertos defectos que son defectos porque granos y esos son defectos con realismo porque cuando tú haces un vídeo eso existe lo ves siempre y en este tipo de trabajo se suele exagerar un poquito para que tu cerebro diga ah esto está grabado en una cámara cuando no lo está y después otra cosa que se puede meter es un efecto de lente las lentes todas tienen una disorsión yo aquí encima le puedo meter un efecto de lente para que aparezca un poco más ojo de pez por llamarlo de alguna manera o un gran angular que esta foto posiblemente lo tenga pero no se ve no lo estamos viendo entonces todo ese tipo de efectos se meten encima del vídeo para hacer que el vídeo quede todavía todavía más realista esto para algunos esto será chino mandarín lo entiendo pero poco a poco vais a vais a enteraros de que va de que va esto y os vais a enganchar porque esto es vais a meteros por ahí vais a preguntar profesores vais a ver cositas ¿cómo puedo hacer esto? y os van a dar unos consejos que ellos ya hayan hecho que serán pues alucinantes yo puedo dar los que yo uso para lo mío pero no serán los mismos que usen vuestros profesores por su trabajo y yo el mío y tal pero bueno ya tendríamos el vídeo este hecho tendríamos una gestión de grano que es lo que le vamos a meter ¿qué tiempo tenemos? tenemos un cuartillo de horas no sé si puedo hacer otra cosilla más o ya tenemos que ir apagando máquinas si ya tiene todo como vean creo que todavía tenemos un poquito más de tiempo vale pues voy a entonces voy a enseñaros como por ejemplo se puede controlar para meter una especie de viñeta en los vídeos que queda muy bonito sobre todo ya os digo todos los vídeos que veáis tienen un viñete me refiero a todos los bordes negros no en plan exagerado como en las fotos antiguas pero todos los vídeos realmente tienen eso vale en las películas que ustedes veis de cine el viñete se exagera muchas veces para enfocar la atención en ciertos puntos del plano se deja hecho que se vaya de color se le va oscureciendo un pelín todo está pensado para que tu ojo cuando vea la imagen y se vaya directamente a lo que el director o el supervisor quiere que tú veas os voy a enseñar de forma rudimentaria de nuevo como se hace aquí hay plugins que tú te los compras los bajas los hichalas y te hacen todo esto magníficamente bien con su punto de atención y te lo hacen bien yo lo voy a poner rudimentariamente con lo que hemos usado máscaras y sólido vamos a usar un sólido negro como hemos usado antes para meterle el noise vamos a crear un nuevo sólido negro ya lo tenemos aquí seteado negro y lo vamos a poner arriba de todo se nos va a poner todo negro porque está encima os he dicho antes que se pueden usar las capas que se pueden usar la pluma perdón se puede usar la pluma para seleccionar que parte se va a ver y que parte no si yo selecciono aquí la pluma disculpe usar la pluma con la capa seleccionada no la he seleccionado yo lo he dicho antes también seleccionáis la capa perdón donde queréis aplicar esta máscara seleccionada usáis la pluma y ahora dentro de esta capa sí que seleccionamos hemos hecho una máscara como la que hemos hecho antes con el noise que le hemos quitado la parte hemos visto solo la parte de arriba al cerrar de esta manera hemos solo vemos la parte de dentro vale vamos a hacer rápidamente una máscara que va a ser un círculo vale hay herramientas aquí que hacen círculos automáticamente como esta vale que es el es lo mismo que usa es lo mismo que usa la pluma pero como hemos usado la pluma antes vamos a hacerlo con la pluma vale yo clico con la pluma y arrastro me va a crear este tirador vale ahora me vengo al siguiente punto clico con la pluma y arrastro me va a crear este tirador me voy al siguiente punto al medio clico con la pluma y arrastro me crea el tirador intentemos que el de arriba y el de abajo sean iguales y el de la derecha y la izquierda también sean iguales que nos salga un rombo relativamente con cierto sentido vale aunque bueno vale tal y cual y cerramos arriba ahora que tenemos tenemos el círculo esto está mal Javi el círculo de dentro debería ser lo transparente cierto como hemos dicho que se nos va a crear fue mucho rato hablando tengo la garganta se nos va a quedar el perdón se nos añade aquí en el panel de aquí de las propiedades se nos añade la máscara ahora mismo está en añadir lo que lo que hemos seleccionado se añade no se sustrae pero lo podemos dar a sustraer entonces ahora tenemos lo que nos necesitamos que es lo de dentro el ser visible y lo de fuera sustraído de la imagen perdón otra vez entonces tenemos nuestro factor de feather que es lo que nos interesa ahora mismo fundir y ahora habréis dicho ustedes menos mal que nos ha dicho que va a quedar como una foto antigua porque esto es totalmente una foto antigua pues no ahora tenéis otro factor aquí que se llama expansión de la máscara y esta expansión de la máscara nos va a hacer que la máscara se meta dentro con el mismo feather que teníamos se arrastre hacia adentro o se arrastre hacia afuera lo que nos interesa es arrastrarlo para afuera hasta que casi casi no veamos nada aquí de hecho incluso le podemos meter más feather vale y expandirle todavía más para afuera esto va a ser un efecto muy sutil afuera para afuera para afuera vamos a dejarlo ahí y ahora como ya os he dicho que el negro puede fusionarse el negro los colores pueden fusionarse con las capas que tengas de abajo según los modos de fusión vamos a usar un modo de fusión donde los negros el color negro le añada información a esto vale entonces tenemos varios como por ejemplo podría ser aquí arriba tenemos el multiply por ejemplo que lo que hace es que donde haya más color negro se va a oscurecer más o podemos meterle por ejemplo yo le suelo meter mucho si queda bien depende de la imagen puede quedar bien o no un overlay vale el overlay lo que va a hacer es como más parecido a lo que hace un efecto de cámara con el en la parte de los blancos nos mete algo nos mete algo de oscuridad pero no es muy evidente y en la parte donde están los oscuros va a crear un contraste va a crear un poco más de contraste y aunque ustedes penséis que no se ve porque vaya a decir bueno yo no hay que hecho yo ahora aunque ustedes penséis ah me he ido ah vale vale me he vuelto loco digo que está pasando ahora aunque ustedes vean que no se ve que no se nota si yo desactivo la capa de ajuste del leche mira lo que estaba pasando o sea que algo tiene está cerrando la imagen por los lados aunque no sea tan foto antiguo vale pues es uno de los truquetes que tiene para conseguir ese tipo de efecto y que la imagen nos quede más cinemática por llamarla de alguna manera y animada y de tal manera vale o sea que ya tendríamos aquí la animación eh si queréis os enseño cómo exportar muy muy rápidamente vale ustedes le vais a dar con la sede con el con el la secuencia del ejercicio eh seleccionada le vais a dar a control m o le vais a dar composición enviar a la cola de render que lo ponéis o send to render queue o algo así se llama y aquí pues tenéis los formatos de exportación a los que lo vais a exportar o tenéis el le cambiáis a donde lo queréis sacar el nombre y todo eso tenéis aquí vamos no me quiero extender mucho creo que vamos ya justito eh pulsáis aquí y decir pues yo lo quiero sacar en el escritorio y se va a llamar ejercicio live punto avi guardar y después pues el formato mirad el que más os convenga para donde lo vayáis a subir a youtube pues será mp4 tal y cual lo buscáis ahí y ahora le vais a dar a render pulsáis render y esto se va a rellenar se va a rellenar se va a rellenar de inicio a fin os va a sacar la secuencia de imágenes o el vídeo que ustedes queráis y se va directamente al escritorio y se os guarda vale y yo creo que esto sería más o menos el ejercicio no sé yo si me imagino que habré ido demasiado rápido eh seguro pero bueno como un poco de explicación a lo que se puede llegar a conseguir con After Effects y Photoshop yo creo que ha sido interesante vamos espero quiero decir espero que haya sido interesante si alguien tiene no sé que algo que queréis que haga que haga algo más tengo tenemos 10 minutillos si nos dejan un poco más pues también si tenemos 10 minutillos justo para resolver dudas de de los alumnos Belén pregunta si ahora se abriría en Bridge ¿se abriría en? perdón en Bridge se debería de abrir bueno se debería abrir en Bridge en cualquiera de los de los casos quiero decir Bridge es un nos estamos refiriendo al Adobe Bridge que es el digamos el visualizador de archivos y tal ¿no? o sea el sí dice Bridge nos debería de abrir y visualizar todo lo que sea de Adobe según entiendo yo y además otro mucho distintos formatos nos debería de visualizar tanto el Photoshop que guardamos al principio como nos debería de visualizar el hrf formato hrf no sé si te lo va a visualizar es que no he usado Bridge como yo lo he usado normalmente depende del uso que ya te digo es un mundo como yo uso Bridge normalmente es para visualizar y echarle un bichazo a los assets que voy a usar en los vídeos antes de meterlos al vídeo ya una vez que ya estoy trabajando con el vídeo y tal y exporto el vídeo ya lo reproduzco en un reproductor normal y corriente pero el vídeo exportado en mp4 en avi o en el formato que tú en .mob o lo que sea seguro que lo va a reproducir el Bridge porque muchos de los assets que vayas a meter de animaciones de efectos de cualquier historia todo eso el Bridge es donde tú vas directamente mira, mira, mira y desde el Bridge le dices méteme After Effects o dime dónde estás y lo arrastro yo a After Effects y ese tipo de cosas los vas a poder ver claro por supuesto alguna otra pregunta alguna duda o algo Ana pregunta si ahora por ejemplo quisiéramos animar también las nubes ¿sería recomendable volver a Photoshop y separar las nubes como otra capa que decías al principio? o por ejemplo con la turbulencia quedaría interesante podría quedar interesante depende de un poco del efecto que vayas buscando yo sinceramente si lo que vas a hacer es un movimiento de nube o las nubes realmente no no hay una turbulencia que aparezca y desaparezca una nube así sino que es una un poco fusión de forma digamos o sea que una turbulencia lo podrías conseguir pero si pero claro en 10 segundos de vídeo en este caso en concreto tú no vas a ver una nube que aparezca que desaparezca o sea que sería un cambio tela de gordo para una nube que realmente se va a mover y a distorsionar un pelín entonces se puede conseguir ese efecto por supuesto sinceramente yo le recomendaría que fuera al Photoshop borrar al cielo entero y empezara un cielo de cero un fondo azul se busca fotos de nubes y tal las empieza a poner con modos de fusión hace un collage por llamarlo de una manera una composición de nubes y ahora con esas nubes cada una por una capa pues te lees a animar esta se va a hacer más pequeña y va a rotar esta se mete por detrás toda una con transparencia y creas ese ese movimiento que tiene que ser un poco lógico no puede ser no puede ser nube quieta según entiendo yo la realidad al final tú te sales a la calle y vas a intentar imitar lo que hayas visto o ves un vídeo en internet y te voy a hacer esas nubes las referencias son vitales aquí para que una cosa quede realista otra cosa es para que tú quieras hacer un efecto así de digamos más de ensueño ¿sabes? de una locura pues lo puedes hacer puedes hacer lo que te dé la gana pero sinceramente yo intentaría o de otro vídeo incluso si te quieres salir si un día tienes unas nubes preciosas en tu casa te coges el móvil lo pones en un trípode le das a grabar y ese vídeo con las nubes preciosas te lo metes con una cara al final ya lo tienes arreglado ya tienes nubes más realistas del mundo yo te recomiendo que uses referencias reales y si lo quieres hacer de forma artística haga lo que vayas a hacer en base a esa referencia real Belén nos dice y con respecto a tu reel del Rey León ¿se puede medir aquí objetos 3D de Blender por ejemplo? y sé que le parece una pasada sí bueno el mundo del el mundo del cine en concreto el Rey León es un proyecto de todo lo que no hay nada que no sea 3D o sea todo cada uno de los elementos que aparecen en la película es es un elemento 3D cada piedra cada planta no hay nada que esté grabado entonces por lo tanto no sé si ella se refiere a meter en esa escena cosas 3D pues me imagino que vamos ya te adelanto que todo lo que has visto es 3D no existe no hay nada que hayamos puesto ahí que no esté en un escenario como Blender o vamos usamos otros programas pero que no sean elementos 3D básicamente todo y muchas gracias porque me alegro que te haya gustado hay otra serie de proyectos como películas transformes que es un ejemplo que obviamente tú sabes que no se ha construido un robot que está peleando donde tienes un backplate que se llama que tiene la imagen grabada y mediante un proceso se le hace una extracción de cámara digital y luego se hace modelado de animaciones del elemento 3D y se pone una composición que es como pegarle una pegatina encima al backplate que se haya grabado se le pega encima al robot con sus efectos y su historia para que parezca que estaba ahí en el principio eso sí es otra historia pero eso sería meter un elemento 3D a una imagen real que eso ya sería otro tutorial que otro ejercicio que habría que hacer otro día que se pueda hacer también dice Ruiz dice yo la verdad soy nueva en todo esto de After Effects pero lo hiciste para parecer tan fácil que me dieron ganas de aprender más la verdad pues no sabes cuánto me alegro ese es un poco esto es un mundo y es complicado no quiero que la gente piense que esto va a ser un camino de rosa donde va y ah pues venga vamos a hacer y boom ya sale esto es un proceso de estudio un proceso de perder horas haciendo ejercicio aprendiendo es muy 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 agradecido eso sí lo digo es agradecidísimo porque en el momento que ya te sueltas con un programa y ya sabes cómo hacer las cosas ves cuando vas a hacer un proyecto lo ves de otra manera ves posibilidades tú vas a grabar un videoclip por ejemplo que es una cosa que los niños hacen o los niños todo el mundo lo hacen pero es una cosa muy sencilla que un chaval que está empezando diga pues me voy a poner a montar videoclip vale si no tiene ese conocimiento de lo que hace After Effects y estas herramientas él piensa en un videoclip sencillo en el momento que ve un elemento que diga pues yo puedo hacer que eso se rompa o yo puedo hacer que esto se mueva o voy a intentar meter aquí unas nubes con truenos de fondo en el momento que tú sabes hacer todo eso tú ves un proyecto de distinta manera ¿sabes? y eso se hace a partir de pues cosas como esta te apuntas a una escuela ves lo que hacen en la escuela preguntas mucho que te ayuden los profesores y que estén contigo dándote ideas porque al final todo lo que tú necesitas para empezar por esto son muchas ideas de este tipo pues si yo te enseñaba cómo hacer esto con tarjetas 3D pues ya sabes que en vez de coger una imagen yo puedo meter un vídeo de una persona andando por encima de una montaña y va a quedar bien porque está en tarjeta y queda ahí al final o sea que ya ya las posibilidades son casi infinitas ¿entiendes? Mario dice que lleva dos años con cosas de 3D tipo Maya 3D Max Premiere Photoshop y nunca había tocado a Aster y le ha sorprendido Aster tiene Aster tiene a ver no se puede considerar un programa de 3D ¿vale? hay ciertos plugins que tiene yo he usado uno de ellos no sé si de videocopy o del 3D Element se llama creo que 3D Element que son plugins de pago que son como otros programas que se meten ahí se enchufan y puede tener un escenario 3D todavía más leña que eche escenario 3D como lo que se supone que es un escenario 3D en cualquier otro programa y puedes hacer renders con shaders con iluminaciones en fin cosas locas más 3D visualización profesional esto es muy es un 3D aplicado a lo que es el 2D por ejemplo si tú tienes ejercicios que se pueden hacer si tú tienes una cámara y le haces un proceso de tracking que lo tienes aquí el programa te crea una especie de escenario 3D donde tú a partir de ahora pues si en una pared quieres poner un cuadro pues te da una visualización 3D de ese vídeo que tú has grabado para que tú sepas en profundidad ese cuadro una imagen de un cuadro donde la pared tiene que ir colgado entonces digamos que el 3D que tiene este RF ayuda a a todas las composiciones 2D que tú estés haciendo pero tú no puedes hacer nada que sea modelar texturizar ni animar en 3D un personaje moviéndose eso ya es otra historia que tiene que traerse de fuera entonces pues te digo las herramientas si sabes usarlas son muy potentes puedes hacer cosas tela, tela de bestia pero si es verdad que el mundo 3D si se habla de HLF es cortito no es el 3D que tú habrás conocido en Maya es otra absoluta locura eso no tiene nada que ver con esto pero en Maya no puedes hacer una composición de vídeo como en este entonces intenta unificar esas dos ideas y meterlo de todas formas si tú haces en Maya tirar todos los rendes de Maya y lo haces con la misma cámara que uses en HLF por ejemplo pues la composición te va a encajar y va a ser ¿sabes? pues ya son las 12 así que si os parece vamos a ir cortando muchísimas gracias dice Belén y muchas gracias Javier por este tutorial tan genial de After Effects muy antiguo muchísimas gracias a ustedes por invitarme y ya os digo mira yo os iba a pasar estoy compartiendo todavía pantalla ¿verdad? sí voy a poner mi email aquí ¿vale? estoy escribiendo aquí ¿sí o no? sí este es mi email voy a poner en negro ay siempre me sale la otra pantalla lo voy a poner en negro y lo voy a poner más grande ¿vale? ese es mi email cualquier cosita os pasaría a redes sociales pero como ya he explicado se lo expliqué a la escuela por temas de de firmas de contratos de confidencialidad y cosas que a mí me obligan a firmar yo no puedo estar poniendo dos por tres pues mira este frame del Rey León pues mira este este modelo que he hecho para tal película de cualquier película que haya hecho entonces no tiene mucho sentido que yo me haga un perfil de 3D porque tampoco puedo enseñar gran cosa otra cosa que no sean proyectos personales entonces mis redes sociales son muy personales no hay nada de 3D y son sobre todo temas de música que a mí también me da por hacer música y hace cositas y está más destinado al tema música y personal entonces no tiene sentido que os pase una red social como Instagram por ejemplo porque no vais a ver nada que os vaya a servir para lo que ustedes queráis hacer entonces os paso jargentep exactamente gmail os paso el email duda como Javi por ejemplo que tenía la movida esta si quiere que lo veamos mándame un email no hay problema de contexto y cualquier otra dudita que tengáis o historia pues ya sabéis que podéis contar podéis contar conmigo vamos que estoy por ahí pues muchísimas gracias Javier creo que todo el mundo ha quedado encantado con la charla como siempre es bienvenido Voxel School y bueno muchas gracias pues muchísimas gracias a ustedes chicos por venir y a la escuela por invitarme un abrazo muy fuerte que tengáis un fin de semana estupendo y precioso